Me gusta conocerte, Patti. Frankel me ha hablado muy bien de ti. ¿Ah, sí? ¿Y cómo qué le ha dicho? Que eres una muchacha extraordinaria. Responsable, trabajadora y que tienes muy buen ritmo. Yo solo puedo decir cosas buenas de ti, Patti. Bueno, en realidad, todo lo que hago siempre le pongo todo el corazón. Ah, y eso sí, soy bien chamba y bien responsable. Le aseguro que no va a tener ningún problema conmigo. Me alegra escucharlo de tu propia boca. Pero bueno, estamos aquí para firmar el contrato con la orquesta, ¿no? ¿Estás lista? Sí, listísima. ¿Vamos? Grupo 7. Oye, no. La vecina. Voy a dejarle una leída y firmar en la línea de punta. Debo confesar que algo me pasa algo que no puedo yo explicar es que justo al lado de mi casa ella se acaba de mudar. ¡Mírala! ¡Qué bonita está! ¡Gózala! Sonriente va. ¡Ah, sí! Entonces, ya eres oficialmente parte del... ¡Grupo 7! No tengo ganas de estudiar. Un placer presentarles a la primera y única bailarina del Grupo 7. Con ustedes, ¡Patín! ¡Hola, Patín! Gracias, chicos. Estoy muy feliz por la oportunidad. Acabo de venir de firmar con Vivian y no saben, los voy a acompañar por todo un año. ¡Felicitaciones! Gracias, de verdad. Estoy muy feliz y ya quiero subirme a un escenario de mostrar lo mejor de mí al público. Y lo vas a hacer maravillosamente bien, Pati. Es más, quiero decirte que tu primera presentación va a ser vista a nivel nacional. ¿Cómo que a nivel nacional? Estamos invitados al programa de Choca. ¡Estás en Tola! ¿De verdad vamos a ir a este programa? Así es. Y tú vas a deslumbrar a todo el Perú con tus maravillosos movimientos. ¡Eh! 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 ¡Ay! Ahora sí ya me puso nervioso. Tranqui, Pati. Relájate. Nosotros te vamos a apoyar en todo. Vamos a dar un grito para motivar a Pati por su primer ensayo. ¡Claro que sí! Ponga las manos aquí y gritamos el unísono que nosotros somos... ¡Grupo 7! ¡Sí! ¡Patín! ¡Patín! Patín! ¡Patín! 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 Patín! De verdad, gracias a cada uno de ustedes por todo su apoyo. Y este es un nuevo ciclo para mí. Y espero que sea una maravillosa etapa para el grupo. ¡Eh! ¡Basta! ¡Los originales! ¡Crupo 7! ¡Ey! Ay, chicos, me he cansado horrible. Bueno, para hacer tu primer ensayo, estás extraordinaria, estimada. Eso sí, vas a tener que sacar físico para aguantar un concierto entero. Sí, pero no te preocupes, si le sigues poniendo empeño como ahora, estoy seguro que vas a enamorar a todo el público con tu baile. ¡Bien! Ya verás que pronto te van a reconocer como la bailarina oficial del... ¡Grupo 7! Gracias, chicos, de verdad, pero bueno, hay que seguir ensayando. ¡Esa es la actitud de una bailarina! ¿Y ahora qué canción vamos a hacer? Ah, bueno, ¿qué te parece, Maldita y... ¡Maldita! ¡Porque destrozaste mi vida entera! ¡Vamos a ensayar los largues y las posiciones! Ahí voy. ¡Vamos ahí! ¡Grupo 7! ¡Oyelo! ¡Y esto es para ti! ¡No nos escucho! ¡Dale! ¡Serrucho, cerrucho! ¡No nos escucho! ¡Dale! ¡No nos escucho! ¡No nos escucho! ¡Dale! ¡Serrucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! ¡Bien, muchachos! ¡Ah, eso ha sido todo por hoy! ¡Buen ensayar! Gracias, chicos. De verdad, ensayar con ustedes ha sido de gran aprendizaje, pero denme un par de semanitas más y estoy, pero, a punto para una presentación. Pero vas a tener que acelerar tu ritmo de aprendizaje porque la presentación en el programa es de choques en unos días. Ay, 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 ¿entonces podemos quedarnos en seguir un ratito más? Uy, no, lo siento, yo ahorita tengo cosas que hacer, ¿ah? Sí, a mí me ha salido un cachuelito. Yo tengo que acompañar a mi viejita al seguro. Bueno, en todo caso, yo puedo quedarme a enseñar contigo, Pati. ¿De verdad, Frankie? Sí, claro. Ay, muchas gracias, de verdad, tú pasas. ¡Ya nos vemos! A ver si me sale. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao, chicos! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya a bañarse! Eso. Bueno, entonces, Pati, ¿estás lista para un entrenamiento exhaustivo? Claro que sí, pero primero déjame chequear mi celular un ratito y vuelvo. Por favor. Joder, me llamó varias veces. Te estuve llamando. ¿Qué fue? ¿Por qué no contestabas? Imaginé lo peor. Mi amor, perdón, es que no pude contestarte porque estaba ensayando. Ah, ya, ya, ya. ¿Y qué tal? ¿Cómo están los muchachos? Todo muy bien, el ensayo salió chévere. Pero ya se fueron todos. Me voy a quedar ensayando un ratito con Franklin para ver unas coreografías. ¿Solos? ¿Los dos? ¿Sí? ¿Hoy está bien? ¿Ahorita voy para allá? No, amor, no es necesario que tú vengas. ¿Aló? ¿Juel? ¿Juel? ¿Amor? Oye, yo estaba como una chica, pero me la... Ya perdiste. Si no te habrá hace un mes. Es que ya perdiste. Se metió a clases de inglés. No te quedé al nivel. Te chodió por muerta vez. Caballero, ya. Bueno, extraordinario. Esta coreografía te quedó perfecta. ¿De verdad crees eso? Sí, claro. Cualquiera que te vería, pues no pensaría que recién estás comenzando en esto. Viniendo de ti, lo tomo como un cumplido, Franklin. Gracias. ¡Sácalo! ¡Saca la mano de mi novia! ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Solo somos ensayantes. Sí. Ella es mi compañera de grupo. ¿A mí no me vas a abrir con el flor de compañeros de grupo? Yo sé lo que tú pretendes, Franklin. ¿Ah, sí? ¿Qué pretendo yo, Joel? ¿Tú me la querés quitar, pe, sí o no? Ese siempre ha sido tu objetivo. ¿Tú crees que yo soy sano, que yo nací hoy día? ¿Qué cosa? ¡Eres serrucho, pe! Joel, Joel. No es nada de lo que estás pensando. Él es mi amigo. Es más, me está atendiendo una mano para que yo pueda trabajar. Acabo de firmar un contrato con Vivian y voy a trabajar todo un año con el grupo 7. Así que te pido, por favor, trates con respeto a mi amigo. Está bien. Está bien. Te pido disculpas, mi amor. No debí expresarme de esa manera. Lo siento, pe. Tu pasos te condenan, pe. Sí, es verdad. Yo pretendía a Paty, pero ahora sé que es tu novia. Y yo la respeto más allá de eso. María. Gracias, Franklin. Y tú, mi amor, acostúmbrate porque ahora seré parte del... ¡Grupo 7! Está bien, está bien, está bien. Hola, hola. Franklin. ¿Dónde están los muchachos? Se acaban de ir hace un ratito. Pues no me interesa. Los llamas ahorita mismo y que vengan. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque salimos hoy en el programa de Choca. ¿Pero eso no es el sábado? El sábado lo pasan, pero la grabación es hoy. ¡Uy! Sí, Marlon. Avísale a Williams, que le diga a Ernie, que le avise a Rocky y a Steven que tenemos que estar aquí para irnos a Pachacamac. Ahorita. Así es. Estás en todas, se graba hoy. Ok, nos vemos. Listo. Los muchachos no tardan en llegar. Ya. Entonces yo me voy volando a cambiarme, a bañarme para regresar volando. Sí, vamos, vamos, mi amor. Yo en el camino te voy coachando. Bradley, por favor, que no se vean sin mía. No te preocupes. A ti. Este programa es básicamente tu presentación oficial. Gracias. Hoy no se pudo, mañana será. Gracias. 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 Gracias.